Soy Isabel Martínez Llorente, profesora de Lengua Castellana y Literatura y directora del Plan Lector del Instituto Mariano Vaquero Goyanes de Murcia. Es un honor para toda la comunidad educativa de este centro recibir esta distinción. Nuestro proyecto, Plan Lector de Centro, Animación a la Lectura y Educación Medioambiental, nace en el curso 2018 con un proyecto de innovación educativa colegiado por la Consejería de Educación de la Región de Murcia con el título Lectura sin plastificar. Curiosamente innovamos haciendo lo esencial, leer en papel y escribir a mano. Nuestro objetivo es promover la animación a la lectura del alumnado de este y otros centros de nuestra región, así como del Liceo Español Cervantes de Roma, con quien hemos colaborado recientemente desarrollando acciones didácticas interdisciplinares con el objetivo temático de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 7, 12, 13, 14 y 15, esto es, aquellos encaminados a cuidar nuestro planeta. El proyecto se construye sobre tres ejes. En el aula se aborda la lectura comprensiva de textos desde todas las áreas. La última parte consiste en promover la creatividad del alumnado dejando espacio a su interpretación para que lo asocie a su realidad cotidiana. A nivel de centro se desarrolla un amplísimo catálogo de actividades interdisciplinares en colaboración con distintas entidades que promueven el uso habitual de la biblioteca escolar, el encuentro con autores, la realización de talleres de teatro, lettering, rap. Tenemos diversos clubs de lectura, una patrulla lectora, una patrulla medioambiental. Fuera del centro se traslada esta metodología con cursos de formación a docentes y se invita a estos a colaborar en este plan lector. El último ha sido objeto de una publicación sobre el paisaje murciano a través de la recuperación de la obra del poeta también murciano Francisco Sánchez Bautista. Pueden ver nuestro trabajo en la cuenta de Instagram PlanLectorMB. Los logros obtenidos en consonancia con instituciones como la UNESCO, la OCDE y la Comisión Europea inciden en la consecución de los saberes para la vida y el desarrollo de las competencias clave. Así se ha aumentado el porcentaje de préstamos de la biblioteca escolar pasando de haber prestado 250 títulos a 1.066 y el grado de mejora de la comprensión lectora hasta en un 57%. ¿De qué nos sentimos orgullosos? De haber conformado una comunidad lectora, de haber movido conciencias, cuidar el entorno es esencial para nuestra supervivencia y de animar a los jóvenes a leer también los clásicos de la literatura universal. Desde el plan lector del IES Mariano Vaquero-Goyanes deseamos que tu lectura sea como de un ángel sus alas. Gracias por ver el video.